Después de años resistiendo las embestidas de cientos de jugadores, de resistir la tentación en un solo clic, ¿pero esto qué es? Si me acepta el correo y todo, lol. Sí, claro, yo vengo del futuro, ¿sabes? De mantenerme firme en mi decisión cual guerrero. No lo hagas rubber, resiste. De decir no a mobas como League of Legends, Smite y Dota 2, entre otros, ha tenido que ser el combo Blizzard más 3 de juegos, empuñando una mortal beta de regalo quien consiguiera doblegar al guerrero, el cual no tiene más remedio que sucumbir ante su grandeza. Y presentaros... Heroes of the Storm. Sí, bien. De bien nada, que esto vicia mucho. Y es que esto de ser un cowboy del espacio, que mata a diestro y siniestro, mola bastante. Por no hablar que llevar al comandante Reynor es sencillamente mágico. ¡Todos aquí, hijos de puta! Pero tanto apretar el gatillo me está cogiendo una rampa en el dedo, así que vamos a ver cómo lo solucionamos. No hay problema, montamos unas torretas y que se encarguen ellas mientras nosotros nos relajamos en el sillón comiendo unas palomitas. Y es que Gazlow, o como se llame, es un habilidoso ingeniero que nos facilita la vida enormemente. Y si se ponen tontos, pues les disparamos con el rayo. ¿Que acabas de ver una peli de Samurai si te apetece liarte a espadazos? No problem, pues te coges a arzas y ensartas a todo lo que pilles. Y es que en Heroes of the Storm tienes una gran variedad de personajes. Y lo mejor de todo es que todos son viejos conocidos. Pensaba que este juego iba a costarme más, la verdad. Que mi etapa como nob se iba a hacer larga y tediosa. Pero en muy poco tiempo me he convertido en un guerrero temible. Bueno, quizás exagero un poco, pero al menos me lo estoy pasando bien. ¡Cállate, mierda! Pero, ¿de qué va Heroes of the Storm? Es un móvil más puro estilo League of Legends, ambientado en los juegos de Blizzard. Starcraft, Warcraft y Diablo. Esto implica que llevaremos a emblemáticos guerreros como Reynor, Kerrigan, Diablo, Muradin o Thrall, entre otros muchos. He de decir que al no haber jugado nunca al mítico LOL, no sé muy bien cuáles son las diferencias. Pero me voy a arriesgar, y si meto la gamba es lo que hay, quien no arriesga no gana. En la jungla, no hay buffs como tales, sino que hay mercenarios que se unen a tus filas. Cada mapa es diferente, y el objetivo siempre es el mismo. Acumular unos ítems para obtener los favores de cada mapa, para liquidar las estructuras enemigas. Si no me equivoco, en LOL lo que ganas es dinero para mejorar buffs, mientras que aquí los buffs los vas consiguiendo a medida que subes de nivel, hasta un máximo de 7, y que debes elegir con cuidado, pero nunca los tienes que comprar. Los roles los agrupamos en 4 grupos, asesinos, guerreros, apoyo y especialistas. Los asesinos como Kerrigan o Reynor infligen un daño tremendo y pueden liquidar a enemigos desprevenidos, pero deben elegir bien sus batallas, ya que reparten más de lo que soportan. Si no me equivoco, esta es la clase equivalente a carry de League of Legends. Los guerreros como Diablo, o Arthas, pueden lanzarse de cabeza a una refriega cuerpo a cuerpo, encajando golpes y propinándolos. Esta clase es la equivalente al tanque de League of Legends. Los héroes de apoyo, como Malfurion, pueden decidir el curso de una batalla, ayudando con sanaciones, beneficios u otras habilidades que manipulan el combate a favor de sus aliados. Esta clase es la equivalente al support de League of Legends. Otro de los tipos son los héroes de asedio y los comandantes, roles más especializados que aportan bazas diferentes a medida que montas un equipo. Este es el rol equivalente al jungle del League of Legends. Habilidades Al empezar una partida obtendremos tres habilidades a nivel 1, asignadas a las letras Q, W y E, en ocasiones también otra asignada a la letra D. Una vez llegamos al nivel 10, podremos adquirir mediante los talentos una de las dos habilidades heroica que nos ofrece cada héroe. La habilidad heroica no es más que la ulti del League of Legends. A medida que vayamos subiendo de nivel, se irán potenciando dichas habilidades. Además, dependiendo de los talentos que hayamos escogido, podremos tener más habilidades para nuestro héroe. Las habilidades las podemos agrupar en dos tipos, pasivas o activas. Las pasivas nos ofrecen beneficios que no pueden ser utilizados, ya que siempre están activos automáticamente. Y las habilidades activas son las habilidades que puedes utilizar tanto en beneficio propio como en beneficio de los aliados, también para atacar a los enemigos. Nada más empezar el juego, todos los héroes tendrán una montura. Esto nos permitirá llegar más rápido a todas las zonas del mapa, y su velocidad se incrementa a medida que subimos de nivel. Se activa mediante la tecla Z y fuera de los combates. Una vez entramos en combate, automáticamente se desactiva. Esto es algo novedoso con respecto a las anteriores MOBAs, ya que ninguna disponía de montura. También dispondremos de la habilidad Hearthstone, que se activa mediante la tecla B, y que nos permite volver a nuestra base desde cualquier punto del mapa. Esta opción es un clásico de los MOBA. Joder, parece que Raver domina del tema, ¿no? Pero la verdad es muy diferente, y no todo es tan bonito como lo pintan, ya que, como dije antes, este es mi primer MOBA, con todo lo que conlleva. Vale, por aquí parece que no hay nadie... ¿Pero qué cojones? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Guasaco! Bueno, mejor me voy. Aún estando al filo de la muerte, Raver no tira la toalla. ¿Podrá Raver dejar más monedas aquí? Espero que os haya gustado el vídeo y le deis like, y no os olvidéis suscribiros. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, guapísimos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.